El gobernador sabemos que tiene para entregar algunos fondos para los productores también en este preciso momento que los están aguardando. Venimos, estuvimos recibiendo a los integrantes de la Asunción de Trabajadores del Estado, de ATE, en la municipalidad. Atendimos a las familias del caso Garrido, que es un tema que también nos preocupa mucho. Y ahora venimos acá junto con la Secretaría de Medio Ambiente, venimos a hacer entrega de lo que son los fondos para el manejo de nuestros bosques. Así que bueno, vamos a hacer esto y después seguiremos trabajando con la Cámara de Comercio y con otras instituciones. ¿Va a estar visitando la Escuela 21 también? Sí, también. Bueno, ha venido el Presidente del Bloque de Legisladores, ha venido también el Ministro de Economía, el Fiscal de Estado, el Ministro de Educación. Así que de acá no vamos a ir a la escuela, por eso que nos quedó. Ya demasiado demorado vamos. ¿Se ha encontrado con el apoyo del gobierno local? Bueno, nosotros trabajamos, no es una cuestión de apoyarnos, no apoyamos, es una cuestión de coordinar acciones. Entre la provincia, el municipio, la comunidad, los dirigentes gremiales, los dirigentes empresariales, porque no hay manera de resolver esto si no es con una coordinación de acciones permanentes. Sabemos que lo han acompañado un grupo importante de legisladores de la provincia, pero no vemos a nuestro vecino Rubén Torres. ¿Esto tiene que ver con la interna partidaria? Mire, yo no juzgo las actitudes de otros. Tiene que preguntarle a él. Todas las invitaciones fueron cruzadas para todos los legisladores. Gobernador, ¿podría confirmar si hay una línea, podríamos decir, bajada del gobierno nacional en cuanto a que esta interna que se ha dado baje los decibeles, se quite de la instancia mediática? No, nosotros en todos estos 20 días que lleva esta situación, no hemos recibido ni un llamado ni para un lado ni para otro lado. Es decir, yo sigo insistiendo en esto y todos insistimos que este es un problema eminentemente político provincial. Ni siquiera ha complicado el funcionamiento del Estado provincial, que sigue prestando su total funcionamiento y garantías como siempre. Y por otro lado, no ha complicado nada la relación con Nación. Es decir, es un problema político de dirigentes en el ámbito de la provincia y se resolverá en algún momento. De dirigentes que ocupan espacios en el gobierno. Bueno, está bien, pero en algún momento se va a resolver. ¿No afecta la gobernabilidad para nada? También el sistema de salud está en marcha, el sistema educacional está en marcha. Como ven hoy, estamos llevando adelante todas estas gestiones. No hay ningún tipo de inconveniente en la provincia. La paz social está garantizada. Hemos tenido un pequeño inconveniente con la UOCRA en el día de ayer, pero que si no, tampoco tuvimos inconvenientes gremiales. Es decir, la verdad que es un tema de situación partidaria política que se resolvió en algún momento. Más tarde, más temprano, vamos a resolver. Insisto en lo siguiente, gobernador. El grupo de voladeras sigue pidiendo garantías en su inversión. Vamos a emitir un documento en 15 minutos más, que el fiscal de Estado lo acaba de redactar, que lo está revisando en este momento el Club Andino, lo está revisando la empresa y antes de irnos hoy, va a tener la posición de lo que resolvimos hace un rato en esta reunión que hemos tenido. Gobernador, sobre los anuncios que dijo la semana pasada que iba a haber cambios en el gabinete, ¿cuándo va a comenzar? En dos semanas más. En dos semanas más. Sí, en dos semanas más lo vamos a hacer. ¿Puede adelantar alguno? No, 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 porque primero que es un tema que tenemos que resolver. No lo resuelvo yo solo, resolvemos el marco del consenso de todos quienes conformamos este grupo.